Todo empezó cuando te conocí a ti Mi amor Mi corazón se enamoró Mi corazón se ilusionó Cuando te conocí a ti Mi amor Mi corazón se enamoró Mi corazón se ilusionó Cuando te conocí a ti Mi amor Si tú no estás Quiero morir de amor por ti Si tú no estás Quiero morir de amor por ti Tu me enamoraste Pensé que nunca iba encontrarte Cuando estoy contigo solo pienso en amarte Loco por besarte, loco por acariciarte Busqué el amor y tú llegaste Por primera vez Siento que me enamoré Siento que todo me da vuelta cuando usted me ve Dímelo bebé No aguanto tenerte ya no sé qué hacer Dime que algo que estoy por enloquecer Si tú no estás Si tú no estás Quiero morir de amor por ti Quiero morir de amor por ti Porque tú eres todo para mí Mi razón de vivir Si tú no estás aquí Siento que voy a morir Yo contigo aprendí A vivir y a sonreír Si tú no estás aquí No sería tan feliz Yo contigo aprendí A vivir y a sonreír Si tú no estás aquí No sería tan feliz No sería tan feliz Si tú no estás Mi corazón no late más No tiene sentido No tiene vida Si tú te vas El mundo no es igual Dime si con jugo te quedarás La angustia me mata Me mata Dime que no te da Porque la ternura que ella tiene La belleza que ella tiene La paciencia que ella tiene Loco loco aún me tiene Qué gusto fue hablarte Qué gusto fue conocerte Nuestra amor será por siempre Si tú no estás Quiero morir De amor por ti Si tú no estás Quiero morir De amor por ti Jefe es de la melodía Y Alan es de las manos bajas Zona 320 Jan, Ale, Kel KC El Proback Haciéndote la música Al éxito Para tu corazón Y para que te demores Y nunca te olvides con nosotros Zona 320 Desde la música Dime que tú Y le decís Rhalza